Hola a todos, ¿cómo están? Mi querida gente de espacios. Esta vez vamos a hablar de suplementos deportivos. ¿Cuáles son los mitos y cuál es la realidad? Hay que quitarse el miedo de tomarlos. Bien asesorados por un profesional, el músculo va a estar más fuerte y vos vas a estar más sano. Cuando no cubrís los requerimientos con alimentos, cuando necesitas más rendimiento, aumentar la masa muscular e inclusive estar más joven y fuerte, les damos el ok. A la proteína de lactosuero, al monohidrato de creatina, a la betalanina como pre-entreno, a la cafeína, a los aminoácidos ramificados y un montón más. Por ejemplo, te doy un gran, gran vedette de los suplementos, la glutamina. La glutamina es un aminoácido que va a ayudarte a tener más energía, menos fatiga y además mejora tus defensas. La creatina que nombrabas recién, te da más fuerza, más potencia, más músculo y mejora tu memoria. La whey protein, que es la proteína de lactosuero de vaca, va a reponer las fibras rotas y va a estimular la fibra nueva. Así que sin miedo a los suplementos, siempre de la mano de un profesional capacitado. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.